El sol por el horizonte ya comienza a despuntar Toda la vida del monte pareciera despertar Con un concierto de trino se anuncia el amanecer A la planta más humilde se le da por florecer En el verdor del pastizal finas gotas de rocío se ven brillar En la quietud se oye sonar de las zorras aguateras el fraquetear Un cielo azul de plenitud Con los rayos del naciente se inunda el luz Van creciendo poco a poco los balidos del corral El horno juntito al rancho no deja de bostezar Lento sube por el aire el humito de un fogón El achero saborea su mate madrugador El matorral huye feliz Da el silbido que ha delcioso una perdiz Triste el crespín de despertar Con el grito de la chuña el quebrachar La creación le canta a Dios Sobre el monte santiagueño amaneció